Buenos días, me llamo Laura Valentina Torres Amado, soy de la institución Santa Ana. Les quiero contar que el agua de nosotros llega de un nacimiento de allá, llega a estos tanques y nos reparte agua a la institución. Queremos tomar agua limpia sin un problema, pero no tenemos agua potable, por eso quisiéramos ganarnos el concurso para tener un tratamiento de agua. Agradecemos a EPM por este concurso, nos lo queremos ganar. ¡Agua más fría! ¡Suscríbete al canal!